La Hora del Rock 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 bastante bueno como les digo, según la crítica es uno de los mejores de la historia del rock así que yo les recomiendo bastante que se den un tiempo ahora que todavía sigue la cuarentena y disfruten de esta música de Radiohead que es extraordinaria conmigo será entonces hasta el próximo jueves como siempre con La Hora del Rock